El proyecto se llama Cuidando al Medio Ambiente, Cuidando a nuestras vidas. Este proyecto consiste en entregarles conocimientos y capacidades a los chicos que están en este centro para que ellos aprendan el valor que tiene lo que nosotros estamos votando hoy en día. Tenemos muchas expectativas, creemos en el compromiso de los jóvenes, en el compromiso de los funcionarios de transformarnos en un centro modelo de sustentabilidad ambiental. Este es un vermi compostador, vermi es por las lombrices. Una excelente iniciativa para nosotros, para aprender, para generar recursos, bueno, bueno. Un proyecto bueno para aquí para el centro y para los buenos muchachos, excelente. Sí, yo creo que sí. Siempre nada es por decir la vida. Por ejemplo, ¿qué me podría nombrar un tipo de residuos que estudian los compostadores? Cartón, café. Todos esos puntitos es lo que se llama el pumos. Un proyecto técnico se llama botellas PET, que son hechas a base de una resina que queda después del petróleo. Es súper contaminante esto. Y yo creo que sí. Sí. ¡Bien! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.